En la partitura que os voy a enseñar Yo siempre, para acompañar el bajo, siempre utilizo el bajo y la quinta Esta sería la posición Y suelo utilizar la inversión de Si menor Que es muy cómoda porque cuando tocas el Re Puedes mover solamente un dedo y ya tienes el Si menor Y en esta tonalidad el Re y el Si menor se utiliza mucho Entonces, el bajo y el acorde Si menor, Bi menor, con su quinta, el bajo Fa sostenido En inversión Fa sostenido Re Sol En inversión también Me gusta más Porque se te quedan todas las notas dentro de la octava Si tocas este, se te van A ver que se te van las notas muy agudas O teniendo inversiones, las dejas todas aquí Y queda como más redondito todo Vamos a hacerlo despacito Para que cojáis el tranquillo Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón Y el corazón Se pone triste Se pone triste Contemplando la ciudad Porque te vas Porque te vas Como cada noche desperté Pensando en ti Pensando en ti Y en mi reloj Todas las horas vi pasarás Porque te vas Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Con toda estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?